...el golpe de cochin. Nosotros aquí en el programa del día de hoy... El hecho de que él sea maestro, no quiere decir que usted tenga que decirle maestro a Pemian San, va a presentar al maestro a Pemian San. No, no, no. Claro, señor. Si él me dijo, claro, tiene Pemian. Pemian. Entonces, al maestro Pemian, tú le dices, Pemian, aquí está lo de maestro alante. Dios mío, Pemian San, Dios mío. Bueno, Pemian, lo primero que yo quiero que tú me digas, Pemian, Pemian, háblame de estas clases de Berklee aquí en la República Dominicana que se inauguraron ayer, fue. Ayer, yo casualmente vengo de allá. ¿Qué? Que me tocó impartir una clase magistral, ellos le dicen. Sí. Me invitaron el mismo Juan Luis me invitó a que impartiera esa clase sobre orquestación de música latina. Realmente emocionante, o sea, hay 150 jóvenes ávidos. ¿Dónde se está haciendo eso? Se está celebrando en el Conservatorio Nacional de Música. Ok, pero cuando, o sea, eso va a ser, ¿qué tiempo va a durar aquí? Es una semana, esta semana hasta el domingo. Esta semana hasta el domingo, entonces, esos 150 estudiantes que están ahí fueron previamente seleccionados. Sí, claro, hubo una audición por video, hubo como 550 participantes. Y de esos sacaron 150. Lo que más me gustó es que además de esos 150 estudiantes, me estupé allá como con 40 músicos, colegas profesionales que fueron invitados a participar como oyentes. Y han estado ahí como cualquier estudiante. Y eso demuestra el nivel de interés que tenemos aquí los músicos americanos. Oye, qué bien, qué bien. Entonces, eso será durante toda esta semana. Y son, o sea, horario completo. Sí, sí, incluso el Ministerio de Cultura que está promoviendo eso, que le incluye el almuerzo a los estudiantes. Se están ahí desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, desde ayer hasta el domingo. Y eso me imagino que se hace por instrumento, Pembián. Lo están haciendo de una manera muy interesante, porque como es tan poco tiempo, lo están dividiendo por familia de instrumentos. Pero también la parte teórica es muy fuerte. Entonces, están dando muchas clases de composición, arreglo. Vinieron ocho profesores de Berkeley, de varias ramas. ¿Y el tema idioma? Hay traductores. Hubo, creo, un profesor que es español, no hubo que traducirle. A mí quisieron traducirme del cantonés, pero no hubo necesidad. Oh, pero bien, bien, guau, bien. Usted dice por familia, si están metales, percusión, cuerda, etc. Sí, porque va a haber también talleres de improvisación, pero sobre todo creando una base teórica. Una buena noticia es que de los 150 participantes van a escoger uno que va a ser merecedor de una beca por parte del Ministerio de Cultura para estudiar en Berkeley por cuatro años. Oh, pero bien, de verdad, bien. Bueno, me imagino que su instrumento fue el bajo, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Yo empecé estudiando violonchelo aquí, pero cambié al bajo. Mi profesor de chelo dijo que cogía el fácil porque cogía el que tiene las líneas. Sí, sí, no, no, el violonchelo. Estuviera tocando la sinfónica nada más. Cualquier cosa, estamos aquí para grabar, ¿qué usted hace, chelo? Ah, tú hay que, siéntese ahí, todo día sentado en el estudio. Oye, violonchelo, solamente sinfónica. Y en Santiago, y en Santiago. Oye, violonchelo nada más sinfónica. No tuviera ahora como está con Retroya, picando aquí, que fue a Cuba, que fue a qué sé yo qué, va a otro lado, graba jingle, tiene estudio de grabación. Recapacitué. Él es chino, pero abrió los ojos. ¡Qué bonito! Él es chino, pero abrió los ojos. Dame, dame, coge este bajo. Que esto lo buscan para todos. El bajo tiene que ser todo. El todo ahí bajo. El único... Es la base. Óyeme, el único momento que tiene que estar en todo. El todo. Tocando los diplomáticos de Haití, le dio un mareo al bajista. Y había un especial de cargato. Y él le dio el bajo. Y pusieron detrás del bajo, de la planta de bajo de él, pusieron una caja de bíper. Y él sentaba y llegó temprano. Oso tiene botella y arrancó. Cata y le dio. Sin cena. Oye, ¿cuánto bíper se fue en el abasín con los muñequitos? ¡Pum! El bajista. Y se suban. ¿Y ahora qué hacemos? A ver un sin bajo, lo que llega a uno. Oye, si sentía ese vacío, la gente decía, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa? Que llegó uno. No suena, no suena. Y nos fuimos a buscar al parque. Frente de una escuela que había, en el parque de Brano Abra, en una escuela de música. Al lado de la lavandería. Fuera de la puerta del profesor, profe, un bajista. Es un motor, oye, un bajista que veía por la fuente. ¡Un bajista! Y sin ensayar el rectorio. No, la miseria. Arrancamos la miseria y ahí caerle atrás. Inflación es general. Inflación es general. Se paró en la fuente. Se paró en la fuente y dijo, es por aquí que el vivo. Un muchacho que andan con... O una vaina grande atrás, con una mochila así, con un tubo, sí. Ok, ahí arriba lo buscaron, me vamos allí. El changuito arrancó y ¡tum! 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 Y sacamos la fiesta. Dios mío, la cosa. La sacamos. El bajo es importante. Bueno, entonces tuviste esa experiencia en el día de hoy, Pembián. Sí, fue realmente muy, muy, muy chévere. Esos muchachos están ávidos por aprender. Creo que va a ser un antes y después de este taller, realmente. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pero ese es el caso de Berkley. Pero vamos ahora a Retro Jazz, cancionero dominicano, que ha sido uno de tus trabajos, óyeme, más importantes y más admirado del público dominicano. Tú vas a hacer estas canciones así a nivel de jazz. Y tienes una presentación ahora el sábado, ¿verdad? El sábado 11 tenemos un concierto en la terraza del mesón, eso aquí en El Mirador, en el mesón de La Cava. Es el primer concierto del año y vamos a presentar, además de las canciones de ese CD, algunas nuevas que estamos ya reuniendo para el segundo. A mí me gustaría, yo voy a, es más, mi sueño en este año es hacer un tema con Retro Jazz. Cantándolo yo, maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pero yo no lo digo. Mira cómo te miro. ¿Qué qué? Un palo. Mira cómo te miro. No, un palo. No, pero es de un maestro, tal vez él sí saque un... El pollo. No, no, no. Perdón, usted oye el pollo. ¡Ah, sí, no! No, no, no. ¿Tú sabes qué tema me da jazz? ¿Qué tema me da jazz? ¿Cuál? Ansiedad. Ansiedad. Ya, ya, ya séalo. Ya séalo, ya séalo. ¿Eh? Pensar en todo eso. ¡Ja! ¡Oh! ¡Wow! Lo mismo volvió, lo mismo volvió. Ansiedad. Siempre hacer todo eso. Detenerte en mis brazos. Daripada tanto, tanto, tanto. Pero hoy yo quiero que hicieras otro, por favor. Palabras de amor. Saladino, loradino, loradino, loradino. Este beat me gustó. Si era tú, me estaba por tu pa. De, 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 de. Pero ven a tocarme, más, amor. Ven a ver acá, pero ¿y qué? A, 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 a base de jazz. El maestro plombiano aprobó. Ya séalo, ya séalo, ya séalo, ya séalo, ya séalo. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Y en la boca volverte a besar. Pero bien, me gustó. Si me hubiese mandado para miami, yo te voy a buscar. No, 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 anótalo y monta ese número. Me gustó, jocho. Llévate de mí. Si no piense el pollo. Pembian, llévate de mí. Pero bien. Haz un arreglo de ansiedad ya para que tú veas. El pollo. Ya tenemos varios para el segundo CD. ¿Verdad? Sí, sí. Va a matar, va a matar. Ay, pero canté el pollo. ¿Eh? No, es que te pones ansiedad como el pollo. No, el pollo no. Para que me acuerdes de tu cuento. No renígane de sus raíces. De cuando se juntaron con el maestro Luis Segura. Habla de la canción. Ajá. Ande por él en el CD. Ola del aire. Ok, está bien. Dios mío. Gracias. Pembian, entonces, esto será el sábado, ¿verdad? Sábado 11 a las 9 de la noche. Pembian, ¿usted me permite regalarle un CD directo al señor Correa? Por favor. Por favor, para que Correa limpie su oído. No. Limpie su oído. Limpie su oído. Y entonces yo tengo dos CDs aquí. Que lo voy a regalar aquí en el programa ahora mismo. Bueno, celular en mano. Si usted quiere tener esta joya. Donde hay canciones como Papá Bocó. Tú me haces falta en la oscuridad. Devórame otra vez como me besabas tú. Ojalá que llueva café. Enamorado. ¿Dónde podré gritarte que te quiero? Confundido. Pena por ti. Y el guardia del arsenal. Dios mío. La ventanita. Todas estas canciones. La ventanita. Todas estas canciones de Retro Jazz del maestro Pembian San. Que recuerden el próximo sábado. El próximo sábado ahí en la terraza del mesón. Eso ahí mismo en el mirador. Eso al lado del mesón de la cava. Señores. Hay que ir para allá. Apoyar este talento. A disfrutar de buena música. Si tú me llamas. Yo te regalo el CD. Ahora mismo. Ahora mismo te regalo el CD. Yaseando. El cancionero dominicano. Me voy para la calle. Celular en mano. Mano celular en mano a lo buena. Buena. Celular en. ¿Quién me habla? El profesor Atilano Pimentel. Atilano Pimentel. Atilano ¿por dónde andas? Yo estoy en Villamella. En Villamella. Atilano Pimentel. El profesor. Sí. ¿Cuándo lo puedo pasar a buscar? Hasta ahora mismo que usted quiera. Puede ser mañana. Mañana. Venga Atilano que le voy a entregar su CD. Estaré por allá. Gracias. Atilano Pimentel. El profesor. Última. Buenas. Ay. Hola. 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 ¿Quién me habla? Su amiga. ¿Quién? Ay, Dios. Capullo. Oh, pero Capullo, mi amor. Pero, mi vida, tú tienes tu CD aquí guardado ya. Pues guardadito, mi vida, porque mira, eso da emociones. Oh, wow, Dios mío. Bueno, pues ya lo saben. Mira cómo se fue rápido de una vez. Sí, bueno. Envían. Bueno, pues entonces vamos a reiterar la invitación, hermano mío. Sábado 11, este próximo sábado a las 9 de la noche en la terraza del mesón. Ajá. Mira, la gente está preguntando aquí que dónde se consigue. Estoy loca por ese CD. ¿Qué dónde lo consigo? Sí, Aris Leida pregunta. Hay muchísimos sitios. Está Musicalia, la Farmacia Carol, la Farmacia Brasil, está en la Casa Mora, y también lo pueden comprar digital. Está en iTunes y en Amazon. Muy bien. Muy bien. Se pueden bajar. Muy bien. Gracias, Pembián. Gracias a ti de nuevo. Un abrazo, Pembián Sán, en este programa El Mismo Golpe. Siendo el golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba El Mismo Golpe y arroba Jochi Santos.